Judit 6. Un calmado el tumulto provocado por los hombres que estaban en torno al consejo. Olofernes, jefe supremo del ejército de Asiria, dijo a Gior delante de todos los pueblos extranjeros y de los moabitas. Dos quien eres tú, a Gior, y quienes los mercenarios de Amón, que te permites hoy lanzar profecías entre nosotros y nos aconsejas que no luchemos contra esta ralea de Israel, porque su Dios los cubrirá con su escudo. ¿Qué otro Dios hay fuera de Nabucodonosor? Este enviará su fuerza y los aniquilará de sobre la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos. Tres nosotros, sus siervos, los batiremos como si fueran sólo un hombre, cuatro y no podrán resistir el empuje de nuestros caballos. Los pasaremos a fuego sin distinción. Sus montes se embriagarán de su sangre y sus llanuras se colmarán con sus cadáveres. No podrán mantenerse a pie firme ante nosotros y serán totalmente destruidos, dice el rey Nabucodonosor, señor de toda la tierra. ¿Por qué lo ha dicho y no quedarán sin cumplimiento sus palabras? 5. Cuanto a ti, a Gior, mercenario amonita, que has dicho estas palabras el día de tu iniquidad, a partir de ahora no verás ya mi rostro hasta el día en que tome venganza de esa ralea venida de Egipto. 6. Entonces, el hierro de mis soldados y la lanza de mis servidores te atravesará los costados y caerás junto a sus heridos cuando yo me revuelva contra ellos. 7. Mis servidores te van a llevar a la montaña y te van a dejar en una de las ciudades que están en las subidas. 8. No parecerás sino cuando seas aniquilado justo con ellos. 9. Y no muestres un rostro tan abatido ya que en tu corazón esperas que no serán conquistados. Así lo digo y no dejará de cumplirse ni una sola de mis palabras. 10. Solofernes ordenó a los servidores que estaban al servicio de su tienda que tomasen a Gior, lo llevasen a Betulia y lo entregasen en manos de los israelitas. 11. Los servidores le agarraron y le condujeron fuera del campamento, a la llanura. Y de la llanura abierta pasaron a la región montañosa, alcanzando las fuentes que había al pie de Betulia. 12. Cuando los hombres de la ciudad los divisaron desde la cumbre del monte, 13. Corrieron a las armas y salieron fuera de la ciudad, a la cumbre del monte, mientras los honderos dominaban la subida y disparaban sus piedras contra ellos. 13. Entonces los asierios se deslizaron al pie del monte, ataron a Gior, lo dejaron tendido en la falda y se volvieron donde su señor. 14. Los israelitas bajaron de su ciudad, se acercaron y desatándole le llevaron a Betulia y le presentaron a los jefes de la ciudad. 15. Que en aquel tiempo eran Osías, hijo de Micúeas, de la tribu de Simeón, Jabris, hijo de Gotoniel, y Jarmís, hijo de Melquiel. 16. Estos mandaron convocar a todos los ancianos de la ciudad. Se unieron también a la asamblea todos los jóvenes y las mujeres. 17. Pusieron a Gior en medio de todo el pueblo y Osías le interrogó acerca de lo sucedido. 17. A Gior respondió narrándoles las deliberaciones habidas en el consejo de Olofernes, todas las cosas que él mismo había dicho delante de todos los jefes de los asierios y las bravatas que Olofernes había proferido contra la casa de Israel. 18. Entonces el pueblo se postró, adoró a Dios y clamó. 19. Señor, Dios del cielo, mira su soberbia, compadécete de la humillación de nuestra raza y mira con piedad el rostro de los que te están consagrados. 20. Después dieron ánimos a Gior y le felicitaron calurosamente, 21. Y a la salida de la asamblea, Osías le condujo a su propia casa y ofreció un banquete a los ancianos. Y estuvieron invocando la ayuda del Dios de Israel durante toda la noche.